Funky Town Music presenta Los Vencedores La Familia Completa Dr. P Gran Manuel Triple Seven Leipiriki DJ Blast Manny Montes Funky Los Vencedores Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar ven a rebullar que hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el excesito y en el todopuejo Yo no soy carro pero yo siempre salgo de bollo Y es que tengo a Jesucristo que me da su apoyo Aunque he tenido mis problemas en mi desarrollo Los he dejado bien pegados como Carlos Arroyo Tengo una vida victoriosa y soy bendecido Por eso eternamente vivo agradecido Hay muchos que esto no lo entienden porque no han tenido Una experiencia personal como la que he vivido Es por eso que mi boca hoy se manifiesta Pues dentro de mi corazón lo que hay es una fiesta Sigo escalando la montaña subiendo las puertas Aunque el diabito se molesta Doctor Prepárame las pinzas comenzó la operación Palabras que restauran tu corazón Preparados, enfocados, sin distracción Atención porque vamos hacia la invasión Porque este vencedor no se calla Hay mucho menos de maya Apúdame otra de tres sin tocar la malla El doctor es la profecía ¿Quién lo diría? Aliado junto a Funk y su compañía Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar ven a rebullar Diablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el esquecito y en el todo puedo Los que predominan en estas canciones Somos los que muchos esperaban los vencedores Los que hacen música que te edifica Los que el pueblo oye y con ellos se identifican Así que una hacen que van cayendo El N amigo trata pero sabe que vamos subiendo Saben que no estamos pa' entretener Le lo dice Tripo Sabe junto a Ramalóel La montamos donde sea para que vea Que donde quiera que vayamos el gigante nos baquea Y simplemente hago mi trabajo y mi tarea Tiposamente la canta y plan la pista crea Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar ven a rebullar Diablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el esquecito y en el todo puedo El enemigo utiliza el bling bling para dormirte Para en sus brazos tranquilo tenerte Para donde quiera y como quiera usarte Como le de la gana No te dejes usar mi pana Gana sana Vese al enemigo déjalo con las ganas Usa la palabra que esa es tu pala De gloria en gloria hacia el cielo escala El flaco haciendo parte de este libretto Entrando en acción para que el green team este completo Con un ritmo pegajoso directo del gueto Con un flow lindical divino y de respeto En este tiempo los vencedores tienen un reto De llevar este mensaje que en un sion esta repleto Por eso no me voy a quedar ni un segundo Y el no escucha Cristo es la solución si estas en respeto Si quieres batallar te vas a enfrentar con un migante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar venga rebullar Diablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el esquecito y en el todo puedo Oye esto fue solo un avance de lo que viene en los vencedores Y no te olvides Dile no a la piratería